Y una tierra que camina para atrás, incitulado. Hay pobre feo a mi mamá. Decirle al gobierno que la JEP se respeta a todos los señores que llegaron. A ver, absolutamente todas las personas que están ingresando a la Plaza de Bolívar todavía. Un aplauso para la misma indígena que nos acompaña el día de hoy.